Existence que después de la entrada de los jugadores suecos parece que está teniendo buenos resultados. No tanto como nos esperábamos, nos esperábamos quizá algo más, que hubieran estado más cerca de las primeras posiciones, junto con Giants, junto con Star Riders, junto con KPI, con los cuales van a jugar en esta jornada. Pero bueno, están teniendo un buen nivel, han pasado unas semanas no demasiado buenas, parece que se están sobrellevando. Y ahora les toca un KPI que es muy duro, es un rival muy fuerte. Yo creo que el punto más fuerte que se ha visto entre Christian es en LAN. Es decir, sí que es verdad que la SL Masters no la ganaron, pero ganaron otros dos campeonatos en España. Y yo creo que son muy buenos en LAN y que se nota que no se vienen arriba y juegan muy bien. Online quizá como equipo es el más loco, pero bueno, como digo, como equipo tácticamente. No es el equipo más flojo, pero tácticamente yo lo veía un poco flojo la temporada pasada, pero esta temporada creo que con los cambios lo harán mejor. Los puntos débiles de System creo que es cuando empiezan un partido mal, no saben reaccionar. Si empiezan perdiendo al final creo que empieza a haber un poco de caos en el equipo. Y los puntos fuertes quizá es lo contrario, que cuando empiecen bien es también difícil para el LAN. El KPI, bueno, está ahí al KIP, que viene seguido de X-Tools, la verdad que creo que son jugadores muy buenos. Y a mí en especial los dos hermanos siempre me han gustado como jugadores, pero sí que espero que les vaya muy bien. Bueno, pues KPI Gaming puede ser un equipo también que nos ponga las cosas difíciles, sobre todo como ya he dicho antes, si ya han hecho un buen trabajo no lo pueden poner difícil, pero intentaremos ganar este partido, pase lo que pase.